Te dijimos, pero a vos te da caga que construir A vos te da caga que construir ¿Dónde quiere el señor? ¿Dónde quiere el señor? Ya está, construido Se cayó en un hueco Se cayó en un hueco cualquiera Se va... Se rato frente a mí Se lo repen eso Es que porque pensé que estaba abajo